Les decía al ofrecer la Eucaristía como una acción de gracias personal a Dios, que es un gozo y una inmensa alegría que se siente como sacerdote poder presidir una celebración, una misa, poderla predicar en esta catedral. Dentro de este novenario, yo procuro, yo pido que si me van a tomar en cuenta, a mí, que si me van a invitar, que sea en la misa de la novena. Le agradezco a Dios, a nuestra madre, le agradezco al señor obispo, porque él es el párroco, y al padre Winder, su vicario, por haberme regalado este día, este día de la novena, y compartirla con ustedes. Me gusta mucho venir, ¿saben por qué? También, porque ustedes son un pueblo que sabe escuchar. No quiero ser adulador, pero me gusta mucho eso del granadino. El granadino escucha y viene a la misa a escuchar la palabra de Dios. En las iglesias, en las parroquias granadinas, hay poco ruido. No hablan, no están hablando, no están de necios, están escuchando y saben escuchar la palabra de Dios. Eso es otra cosa que a mí me anima, y me motiva, y me alegra. Y ahora se los digo con toda sinceridad. En este día, nosotros en este novenario, tenemos mucho por qué agradecerle a Dios, por qué bendecirlo, y por qué estar gozoso. Que este novenario sea para ustedes una bendición. Que este novenario sea para ustedes un motivo para estar alegre y para estar gozosos. He querido elegir el evangelio propio del día, porque en él nosotros vamos a encontrar características muy hermosas de Jesús nuestro Señor. Y características muy hermosas también en la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. En primer lugar, en este capítulo 10, 21-24, de San Lucas, nos dice San Lucas de que Jesús estaba lleno de júbilo. Estaba gozoso, estaba feliz, estaba alegre. Jesús es una persona gozosa, Jesús es una persona alegre, Jesús es una persona que se llena de júbilo en el Espíritu, dice San Lucas. ¿Cuál es la razón del júbilo, el gozo, de la alegría de Jesús? La obra del Padre. Él envió a su discípulo a los 72, junto con los 12, y los envió de dos en dos, y los envió con poder, dice el Evangelio. Para que ellos fueran a anunciar el reino de Dios, les doy todo poder, dice Jesús, para que vayan, anuncien el reino con la palabra, Ahora, unjan a los enfermos y expulsen a los demonios. Ellos se van, anuncian el reino, predican la palabra, unjen a los enfermos, y los enfermos quedan sanos. Ahora regresan, maravillados, es la iglesia, es la iglesia la que regresa maravillada, gozosa. En el Señor también, la iglesia viene llena de júbilo, porque ha hecho la obra de Dios, y Dios ha hecho la obra por medio de la iglesia. Los 72 y los 12 vienen y le cuentan a Jesús que los enfermos han sido curados, que el demonio se les sometía, han expulsado demonios, han hecho verdadero exorcismo, han sometido al mal. Y entonces Jesús irrumpe en un momento de gozo y de alabanza en el espíritu, porque él ve que la obra del Padre es una realidad. El reino se está sembrando, el reino se está instaurando, el reino está avanzando. La obra del mal, del malo, está siendo destruida, por medio del anuncio de la palabra, y de la celebración de los sacramentos, unción de los enfermos, y el demonio se sometía. Y escuchemos lo que dice Jesús, yo vi, yo vi a Satanás caer como un rayo, dice Jesús. Jesús, en el gozo que él siente, que él experimenta, al ver la maravilla de Dios, el poder de Dios, que se está desplegando en el mundo. Él vino a anunciar el reino, y ahora es su iglesia la que anuncia el reino. Por eso Jesús está lleno de gozo, está lleno de júbilo. Segundo, Jesús agradece al Padre. Jesús es una persona agradecida con el Padre. Y el agradecimiento es una faceta de la humildad. La persona humilde, la persona sencilla, la persona que se reconoce que todo, absolutamente todo, le ha venido de Dios, es agradecida. Jesús es una persona agradecida. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeñitos, a la gente sencilla. Sí, Padre. Te doy gracias, porque así te ha parecido bien. Son maravillosas las palabras de Jesús en esta actitud del agradecimiento. Jesús es una persona gozosa. Jesús es una persona agradecida. Jesús es una persona humilde, porque Dios ha visto en los pequeños cosas grandes y está haciendo por medio de los pequeños cosas verdaderamente grandes, maravillosas. Ellos son los que están abiertos a la gracia. Ellos son los que están abiertos a Dios. Ellos son los que reciben de Dios toda la bendición. Y luego le dice a sus discípulos, ustedes son dichosos. Dichosos ustedes porque ven lo que están viendo. Dichosos ustedes porque oyen lo que están oyendo. Los profetas lo quisieron ver y no lo vieron. Pero ustedes sí lo están viendo. ¿Qué están viendo? Lo están viendo a Él. Están viendo cara a cara al Hijo de Dios. Están viendo cómo el reino de Dios es una realidad. Están viendo cómo la obra de Dios se instaura en el mundo. Están viendo cómo el demonio es sometido, es pisoteado. Están escuchando de que el demonio ha caído como un rayo del cielo. El poder de Dios se manifiesta en medio de nosotros, en medio de sus hijos. Por eso la iglesia también está gozosa, está feliz de cumplir con esta obra. Con esta obra evangelizadora y misionera del reino de Dios. Jesús gozoso. Jesús agradecido. Jesús humilde. Jesús humilde. Y Él es el bienaventurado por excelencia. Él es el bienaventurado. Él es el dichoso por excelencia. Pero también su iglesia es dichosa. Y la iglesia tiene este poder. A la iglesia se le ha dado también esa autoridad. Se le ha dado esa autoridad. Hermanos, estas características... Estas características también las podemos encontrar en nuestra madre, en la Santísima Virgen María. Ella también es una persona, es una madre gozosa. Aprendamos esto en este novenario. La Virgen María es una persona gozosa. La Virgen María es una persona alegre. Es una madre alegre. Ella también, así como su hijo, se gozaba en el Señor. Se gozaba de la obra de Dios. Jesús se goza de ver la obra de Dios realizada. Ella dice en su cántico, en lo que nosotros llamamos Magnificat. Ese cántico de alabanza que la Virgen María también irrumpe en acción de gracias a Dios y de bendiciones a Dios y de alabanzas a Dios. Cuando dice, proclama mi alma a la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Jesús se alegraba, se llenaba de gozo en el Espíritu de Dios. Al ver la obra de Dios realizada. La Santísima Virgen María dice también, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Espíritu, la vida de ella, se llena de gozo, se llena de júbilo en Dios. En el Espíritu de Dios. Igual que Jesús. Igual que Jesús se goza, se llena de júbilo, se llena de alegría e irrumpe en un cántico de acción de gracia. La Santísima Virgen María también. ¿Por qué la Virgen María dice, proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Porque ha llegado el ángel. Ha sido enviado el ángel Gabriel a ella. Y le comunica y le dice de que Dios ha decidido elegirla a ella para ser la madre del Hijo de Dios. Y ella dice esas palabras maravillosas. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó de su presencia. Dice el Evangelio. Y entonces es cuando ella comienza a hacer esa alabanza gozosa. Esa alabanza alegre. Esa alabanza llena de júbilo a Dios. Glorifica mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Verdad que la Virgen es alegre? ¿Verdad que la Virgen es alegre? Pueblo granadino. ¿Verdad que la Virgen es alegre? Nuestra madre es alegre. Nuestra madre es gozosa. Ella se alegra. Ella está llena, llena, inundada de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué se goza? Por la obra de Dios. Ella ha sido elegida. Y ahora sabe de que en su vientre tiene al Hijo de Dios. Y ella, ante tan grande gracia, se reconoce pequeñita, se reconoce humilde. Dijimos que una de las características del Señor Jesús es que es una persona humilde. Y que el agradecimiento es una faceta de la humildad. La persona humilde sabe reconocer de dónde le viene toda la gracia. El soberbio no. El soberbio no sabe agradecer. El engreído no sabe agradecer. El pedante no sabe agradecer. Porque cree que se lo merece todo. El humilde sí. El sencillo sí. Y por eso Jesús nos da una lección y una clase de humildad. La Santísima Virgen María también nos da una lección y una clase de humildad. Ella sabe que todo le viene de Dios. Ella ha sido elegida. Ella ha sido agraciada. Ella ha sido bendecida. Ella ha sido amada por el Padre. Todo, absolutamente todo, le ha venido de Dios. Por eso ella le da gracias. Y ella se reconoce pequeñita. Ella se reconoce humilde. Ella se reconoce sencilla. Es aquí la esclava del Señor. La servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y Jesús está alegre. Jesús está gozoso. Jesús está feliz porque el Padre ha elegido a los pequeños. Ella es la pequeñita de Dios. Ella es la humilde de Dios. Y ella lo dice. Yo soy poca cosa delante de Dios. Yo soy pequeña. Yo soy nada. Y se lo reconoce al Padre. Ahora, escuchemos esto en boca de Isabel. En la visitación de la madre. Isabel también está gozosa. Está feliz. Porque la madre está delante de ella. Porque en la madre está el hijo. Y Isabel le dice, le dice gozosa a la Virgen María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi seno de gozo. Dichosa tú, porque has creído. Porque todo cuanto te ha dicho el Señor se cumplirá. La Virgen es dichosa. Dichosos ustedes, dice Jesús, porque ven lo que están viendo. Dichosos ustedes porque escuchan lo que están escuchando. Maravillado Jesús por la obra del Padre. Maravillada la Virgen por la obra del Padre. Maravillada la Iglesia al ver cómo se derrama el poder de Dios y somete al mal. Destruye el poder del mal. Pisotea el poder del mal. El demonio es sometido. El chamuco es sometido. Es vencido. Es pisoteado. ¿Por qué se ríe, doctor? Es que así le dicen. Nosotros le decimos diablo, ¿verdad? Nosotros le decimos Satanás. Nosotros le decimos apestoso. Nosotros le decimos de todo. Pero los mexicanos le dicen chamuco. Así le dicen. Es el mismo diablo. Es el poder del mal. El que es sometido. Alégrense. Llénense de alegría. La Iglesia tiene ese poder. Y ese poder se lo ha dado Dios. El poder de la Iglesia. ¿Saben dónde está? En la palabra. La palabra es el poder que la Iglesia tiene. Los sacramentos son el poder que se le ha dado a la Iglesia. En estos días hemos escuchado al Cardenal decir de que la Iglesia no busca poder. Lógico. La Iglesia no busca poder. La Iglesia tiene poder. ¿Nos queda claro esto? La Iglesia tiene poder. Pero el poder de la Iglesia, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Cuando la Iglesia, cuando la Iglesia anuncia la palabra, se despliega el poder de Dios. No lo estoy diciendo yo. Ustedes lo pueden constatar. Vayan a la fuente. San Lucas, capítulo 10. El poder del mal. Yo vi al demonio caer como un rayo. Dice Jesús. Y los discípulos dicen, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Cuando la Iglesia lo hace en nombre de Dios, el poder de Dios se derrama. Por eso es necesario, es urgente anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Porque ahí es donde se despliega el poder de Dios. En la palabra. En la oración. En los sacramentos. Por eso escuchamos al Papa Francisco decirle a la Iglesia que abra las puertas. Que salga la Iglesia a anunciar. Para que se siga sometiendo el poder del mal. Se destruye el poder del mal. Y Jesús se alegra. Y Jesús se goza. Y la Virgen se alegra. Y la Iglesia se alegra. Y la Iglesia se goza. Nosotros, los discípulos de Jesús, también tenemos que ser alegres y gozosos. En estos días, ya al comenzar el tiempo de Adviento, el Papa Francisco ha dicho unas palabras maravillosas, muy hermosas. La tristeza no es propia del cristiano. La tristeza no es propia del cristiano. La alegría sí es propia del cristiano. Y es una virtud del cristiano. El cristiano tiene que ser una persona alegre. Y lo constatamos hoy. Jesús es una persona gozosa y alegre. La Virgen María es una persona gozosa y alegre. Por lo tanto, el cristiano tiene que ser una persona gozosa y alegre. Concluyendo la Asamblea Diosesana de Pastoral, el señor Obispo, nuestro pastor, el pastor de la Dioses de Granada, nos ha dicho de que nada ni nadie nos robe la alegría. Y yo lo escuché. Que él dijo, estoy preparando una homilía, si no mal recuerdo, es para el 8 de diciembre. Donde él va a tratar ese tema de la alegría. Basado en esa alabanza, en ese cántico, en esa consigna que nosotros los cristianos en Nicaragua gritamos. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Ella es la que nos da la alegría. Jesús nos da la alegría. María nos da la alegría. Por eso ustedes tienen que ser personas gozosas, personas felices, personas contentas. Hoy tenemos que regresar a nuestra casa, a nuestro trabajo, a la oficina. Alegres, felices, gozosos. Lleguen cantando, lleguen alabando. Para que los demás se extrañen y digan, ¿qué te pasó? ¿De dónde venís? ¿Te fue bien? Sí, me ha ido de maravilla. Vengo de misa. He celebrado el sexto día en honor a nuestra madre de la Inmaculada. He escuchado un evangelio hermoso. Eso me ha llenado de un inmenso gozo, de una inmensa alegría. Y ahora estoy feliz. Estoy gozoso. Y me alegro en el Espíritu. Porque vos tenés el Espíritu. Sos un confirmado. Has recibido el Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación. Por eso no tenés que ser una persona triste. Porque no es propio de tu identidad. Lo propio de tu identidad es ser alegres. Por eso el Papa lo ha dicho. Y el Obispo lo ha repetido. Que nada ni nadie nos robe la alegría. Tenemos mucho que dar a la sociedad nicaragüense. Tenemos mucho que dar al mundo. Tenemos mucho que dar a Granada. ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? Fuerte el aplauso para nuestra madre. Gracias. Gracias.